Muchas gracias, Antonella. Bueno, una décima edición de los premios. Claro, obviamente arranco dándoos la enhorabuena a los premiados. Beatriz, Juan, Antonio, enhorabuena de todo corazón. Enhorabuena que, por otra parte, y esto va en, digamos, liga con lo que habéis dicho vosotros, es para vosotros, pero es para los equipos. Y es para los equipos, pero es para vosotros, porque sin vosotros eso no ocurriría. Bueno, parte de la misión de un líder, decía un personaje bien conocido, es que cuando desaparece de la escena, todos los que están allí dicen, esto es lo que hemos hecho. Y esa es la misión y ese es el reconocimiento personal a vosotros. Bueno, los premios, como veis, los hemos puesto en la tercera jornada de Radar Seres y es el mejor colofón para algo como Radar. Es el mejor no solo porque sea, probablemente, digo, desde el corazón de Seres, lo más querido para nosotros. Es el colofón porque expresa perfectamente todo aquello de lo que se ha hablado durante estos días. Radar surgió como un espacio, a petición de las empresas, como un espacio para debatir, para analizar, para examinar tendencias alrededor de la dimensión social, del impacto social de las empresas y de todas aquellas cosas en las que trabajamos todos los días en Seres. Y llevamos 11 años trabajando. Y cuando digo que llevamos 11 años trabajando, las empresas que aquí estamos, todas las empresas que están en Seres. Y trabajamos todos los días. Y es fantástico, yo ayer comentaba cómo ha cambiado el contexto. Y hoy todo el mundo habla de propósito. Es fantástico. Nosotros trabajamos en ese propósito y ayudamos a las empresas en ese propósito todos los días del año, día tras día. Y nos juntamos, cuando nació Seres, nos juntamos para aprender, para aprender unos de otros, para medir, para desarrollar herramientas, todas estas cosas, para cooperar, para innovar, todas estas cosas que nos ha comentado Antonella. Surgió el espacio de Radar. Hemos tenido dos días. El primero hablaba de liderazgo con propósito, en un mundo que cambia. Y hemos oído cosas sobre, bueno, que venían de líderes de las empresas, varios de los principales líderes en España. Y el segundo día complementaba con algo que era por posoriente de corporations, global trends, es decir, tendencias. Y era una visión más académica y también más de nuestros socios en los Estados Unidos, de CDCP. Algo que nos permite hacer de frontón y tener un espejo y comparar su visión, lo que allí se está haciendo, con lo que nosotros estamos haciendo. Lo que hacen allí las empresas con lo que nosotros y nuestras empresas estamos haciendo. Su entendimiento de las tendencias con el nuestro. Todo esto ha sido, yo creo, muy fructífero desde el punto de vista de reflexión y compartición y conocimiento en estos dos días. Se ha hablado, como no podía ser de otra manera, de valores, de propósito, de visión de conjunto. Se decía ayer que hay un diagnóstico común sobre la necesidad y la importancia del propósito. Se hizo una reflexión sobre el liderazgo, algo que a mí me gustó mucho, donde alguien decía que hay que pasar de este to-do al to-be, porque el role model es parte esencial de lo que es el líder en una compañía. Bueno, todo esto ha llenado esos dos días que han sido muy ricos, han sido muy fructíferos y que, bueno, continuaremos a lo largo del año y repetiremos el año que viene. Pero yo lo que destaco es que premios es el mejor ejemplo de todo aquello que se decía ayer. Y, de alguna manera, creo que vale la pena rebodearse. No voy a contar los proyectos porque los contáis vosotros mucho mejor y están magníficamente expresados en los vídeos que hemos visto, ¿no? Siempre sucintamente, pero con una riqueza enorme. Pero es que estos proyectos, de alguna forma, ilustran lo mejor de todo, yo decía, de esas reflexiones y lo mejor relacionado con el propósito. Por ejemplo, hemos estado hablando, y Lucila nos ha contado, la reacción de las empresas en general durante esta crisis. Una de las características es cómo las empresas han puesto sus capacidades al servicio de un bien superior. Lo podemos trascendentalizar mucho y hablar de ese capitalismo de orden superior que dice Porter y tal. No, no. Quedémonos en cosas sencillas. Lo que uno puede hacer es poner las capacidades de esa empresa al servicio de un bien común. Esto es lo que ha hecho la red eléctrica. La red eléctrica ha tenido para mí dos características tremendas. Una ha puesto su escala, que es tremenda, pero es que ha aportado sensibilidad para entender la posibilidad de unas brechas, de existencia de unas brechas, y al final lo que tenemos que hacer todos es combatir esas brechas. Por eso me parece admirable, y bueno, Beatriz lo ha contado tan bien que yo no voy a repetir nada de sus palabras, pero énfasis en atacar esas brechas desde todos los puntos de vista, utilización de algo tan poderoso como es la escala, y darle continuidad. Es decir, entender que no se trata de resolver algo hoy, sino de darle continuidad y seguir ahí apoyando. Luego, otra de las cosas de las que se ha hablado aquí constantemente, aquí me refiero en estos dos días, es de la relación de las empresas con su entorno, con la comunidad a la que pertenece. No se me ocurre mejor ejemplo que el que hemos visto en el vídeo y en el que Juan Manuel Serrano nos ha contado desde Correos. Si yo hablaba de capacidades de una compañía, la capilaridad es una capacidad espectacular de Correos, no creo que nadie la tenga. Pero yo destaco aquí dos cosas, dos cosas que han quedado patentes. Una, que nos decía Juanma, sabíamos hacer más de lo que imaginábamos. Claro, es que las empresas en general han hecho lo que tenían que hacer y han hecho más o mucho más, porque se puede hacer mucho más, pero nace de las personas, que es la otra característica que destaco, que es los voluntarios, más de 3.200 voluntarios, que expresa esa vocación de servicio, es algo tan admirable. La verdad es que, Juanma, todos tenemos la figura, vamos, desde tiempo inmemorial, esa figura del cartero abnegado y tal, que de alguna forma habéis sabido extender a todos los servicios que la compañía tiene ahora, a todas las personas. Que eso nazca y que se ofrezcan ellos para continuar ahí, a mí me parece admirable. Capilaridad y sentido de pertenecer a una comunidad en la que uno puede impactar. Después, yo he de decir, bueno, cuando nació SERES, y estoy pensando ahora en el proyecto de MAFRE, Fundación MAFRE, cuando nació SERES nosotros pusimos el acento y lo escribimos en los colectivos vulnerables, porque todo el secreto es integración, todo el secreto es inclusión. Y no hay ningún mecanismo tan poderoso de integración e inclusión como el trabajo. Hay una enorme diferencia entre pertenecer a la comunidad que trabaja y estar fuera. Y para muchos de estos colectivos vulnerables esto es muy difícil. Pero es que el acento que ha puesto la Fundación MAFRE en este tipo de discapacidad me parece especialmente significativo. No sé, creo que cualquier persona que tenga cerca a alguna persona con algún tipo de discapacidad intelectual sabe las dificultades que estas personas tienen para integrarse. Y el mérito que tiene organizar una sistemática, una metodología, cosas que las empresas pueden hacer para ayudar eficazmente a la resolución. Lo que pasa es que no basta con la metodología. Hace falta, decía Antonio, no es fácil. Y hace falta mucho corazón, hacen falta muchas ganas, y hacen falta mucho de esas virtudes tan de moda. Resiliencia, darle continuidad, etcétera. Entonces, por eso decía, son los mejores ejemplos de todo lo que desde un punto de vista académico, desde un punto de vista de liderazgo, desde un punto de vista de Allende los Mares, aquellos que se relacionan con nosotros haciendo lo mismo que nosotros. De todas esas cosas que se han extractado y que, entre comillas, se han predicado. El mejor ejemplo. Pero también es el mejor ejemplo de lo que las empresas en general han hecho. Por eso me alegra que hayáis dicho que, de alguna forma, no quiero parecer excesivamente democrático, pero que este es un premio para vosotros, pero es un premio para todas las empresas. Para esos 90 proyectos que se han presentado y para todas las otras empresas que, durante este periodo, han continuado haciendo lo que hacían, aumentando, vamos, con su impacto social y han sido capaces de reaccionar. O sea que es un premio que, de alguna forma, podemos colectivizar. Lucila nos hablaba de 375 iniciativas en el ámbito de seres responsables. Admirable, porque todas ellas tienen varias características en común. Una, que exigen cooperación, que es una de las cualidades más resaltadas estos días y más necesarias y mencionada por todos vosotros. Dos, que atacan problemas concretos. Y, al final, esto es la cuestión de sentido común. Hacer cosas útiles para situaciones concretas, para resolver problemas concretos. Algo que las empresas pueden hacer y que pueden hacer en cooperación con otros. Y ahí han cooperado ONGs, emprendedores, líderes, instituciones, etc. Pero con el liderazgo claro de las empresas. Y lo que nos queda es preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y a partir de aquí? Bueno, pues yo creo, lo primero es que estamos metidos desdichadamente en este horror de la pandemia, etc., como se ha dicho. Y, entonces, pues habrá que seguir trabajando en todos los sentidos. Es decir, desde la recuperación del negocio, dando prioridad a la salud, la seguridad de todos los empleados, etc., continuar con ese plus que las empresas pueden aportar en muchas cosas para lo que es el bien común. Todo ello, yo diría, destacando entre todos la importancia de la solidaridad. Y en el sentido que me acuerdo que Eduardo Galeano distinguía un poco entre la admirable caridad que tiene un eje vertical de aplicación y la solidaridad que es horizontal y que entraña respeto mutuo. Esto es lo que todos tenemos que aplicar y en lo que nos tenemos que basar. Y ojalá acabe esto pronto. Tarde o temprano pasará. Y nos pasará, me viene también a la memoria aquello tan manido del dinosaurio, de Monterroso, de que cuando despertó el dinosaurio todavía seguía allí. Bueno, pasará y los grandes problemas globales y particulares seguirán ahí. Y la labor de las empresas en lo que es mitigación del dolor, en resolución de problemas, seguirá siendo necesaria. Tenemos, afortunadamente, y ha sido citado varias veces, lo empezaba citando Antonella y lo citaba Lucila, y yo creo que lo habéis dicho vosotros, un marco global, que es seguramente la primera vez que la humanidad tiene ese marco global de respuesta ante lo que son desafíos globales, que son los ODS. Tendremos que seguir trabajando en ese marco de los ODS y tendremos que hacerlo reenfatizando el propósito de las empresas, conectando ese propósito con su estrategia, porque de lo que se trata es de conectar progreso económico y progreso social para lograr un impacto social positivo. Esa es la labor de SERES, ayudar a las empresas a lograr esto. En eso seguiremos trabajando, como decía, todos los días del año. En eso sabemos que seguís trabajando todos vosotros, todos esos proyectos que habéis mencionado y que han resultado premiados por el jurado, a quien aprovecho para agradecer su labor, que es difícil. Todos habéis resaltado la continuidad de los proyectos y no puedo más que reiterar la felicitación. Enhorabuena, por favor, hacedsela del corazón de todas las personas de SERES, hacedsela extensivo a todos los equipos que es los que de verdad han dado el callo en este tipo de cosas y nada más. Aquí cedo la palabra a Antonella, reiterando el agradecimiento a todos los que habéis participado, a todos los que os habéis conectado y contribuido y reiterando la enhorabuena a los tres proyectos y a las tres compañías premiadas. Enhorabuena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!